¡Gran despedida de carnavales del Grupo Virgen de la Candelaria de Chufamba! Domingo 19 de marzo, desde el mediodía, solo estarán los mejores grupos. Desde Cantuandino Internacional, cuando me vaya de aquí vas a llorar, la fuerza viñal, he roto esa botella en mil pedazos, y los viñales del Perú. ¡Los viñales del Perú! ¡Con primicias 2017! ¡Saltando, saltando! ¡Con su estilo original! ¡Ricón, quítame la tinta! ¡Los paisas! ¡El Grupo Internacional Brinda Más! ¡Brinda Más! ¡La Destronadora de Reinas! ¡Tomare! ¡Tomare! ¡Siomara Yamede! Estarán presentes las mejores agrupaciones de danza. Los Jarchis de Chufamba, Juventud Tapaeña, Pasión Juvenil, Huellas del Colca, Tapaitica, Corazón del Colca, Sentimiento Yanqueño, Raíces del Colca, Renacer del Colca, Agrupación Imperio, Aveliza, Banda Show, Sonora del Colca. Domingo 19 de marzo, en el Mercado 24 de junio, frente al Colegio León 13, ¡Volumnes y Caima! ¡Sonido y luces de primera! ¡Será la mejor despedida de carnavales! ¡Nos esperamos! ¡No faltes!